El jueves los títulos de Banco Sabadell llegaron a desplemarse por encima del 11%, aunque cerraron en números rojos claramente lejos de los mínimos. Ese día, tras conocerse el interés por la entidad británica TSB, negoció el mayor volumen de su historia, más de 150 millones de títulos en una sesión. El viernes también corregió con fuerza y hoy le tenemos con subidas del 1,23% por el momento. En el cómputo semanal, el título se dejó un 6,81. ¿Qué ha pasado con su gráfico? ¿Se ha deteriorado mucho? No. Aunque pueda parecer que la corrección fue violenta en algunos momentos del jueves, lo cierto es que desde el punto de vista del análisis técnico no hay grandes cambios. Al fin y al cabo, el precio continúa encajado dentro del amplio movimiento lateral desde el pasado mes de octubre. La única diferencia es que el miércoles tocaba justo la parte alta del mismo, por definición resistencia, y ahora la tenemos en zona de Navi, a medio camino entre el soporte de los 2,08 o 2,10 y la resistencia de los 2,50. Mucho volumen, mucha volatilidad, pero en realidad no hay novedades interesantes desde el punto de vista chartista.